¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego. Soy Luis Miguel Fernández. Y bueno, hoy me acompaña nuevamente Alexei García. Caballeros, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un gusto en saludar a nuestros amigos de Zona de Juego. Y Mario Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que fue la derrota de León. Bueno, ya es un partido ganado en los últimos cinco encuentros disputados. Una fiera que, bueno, vino de más a menos en el encuentro contra Rayados del Monterrey. Y pues la verdad es que el problema es que se ve cada vez con más problemas para conseguir ese ansiado pase hacia la liguilla. ¿Cómo vieron ustedes el partido, Mario Alexei? Pues un partido, como lo comentas tú, que León viene de menos a más. Creo que por ahí tuvo chispazos en las bandas. Creo que por ahí buen servicio que da Elias Hernández. Por ahí lo remata bien. Termina, bueno, cierra la pinza lo que fue el frasquito. Decepciona para mí el que León no haya podido sacar una ventaja o pudo haber ganado el partido por esos dos hombres que tuvo de más. Creo que le ganan la partida en la cancha a Luis Fernando. Creo que por ahí Mohamed se aviva y hace los cambios correspondientes. Se encierra bien atrás y a contragolpe pues termina liquidando el partido. Creo que esperábamos, yo por lo pronto esperaba más de este encuentro. Creo que salir con dos contenciones es muy, muy meterse atrás. La recuperación de la pelota es dentro de tu campo. Y los cambios no me gustaron para nada. Creo que hacer cambio de hombre por hombre cuando tienes hombres de más no te sirve de nada. También el juego por las bandas ya los rivales te tienen bien, pues ya te tienen bien, lo tienen bien checado. Digo, ya te hacen el dos contra uno hasta tres contra uno por las bandas, no te dejan entrar por ahí. Y a León si no lo dejan entrar por ahí se le dificulta mucho. Creo que Bocelli no puede hacer todo. Para mí sigue siendo un error empezar siempre con el frasquito y Bocelli como dos puntas. Cuando tienes en la banca a un jugador que puede ser una punta con Bocelli que es Cano y poner a lo que es el frasquito atrás de ellos dos. Ahí sería más o se ha visto mejor el frasquito cuando lo han puesto ahí atrás del nueve o atrás de las dos puntas. Entonces cuando no haces esto, cuando te tardas en los cambios, cuando sacas a un gallo para meter a un chapito, cuando necesitas más bien un delantero, pues ves el resultado, te ganan en tu gacha y la gente se va enojada. Alexey. Cuarta derrota de Luis Fernando Tena en ocho partidos. Tercera en casa. Se agudiza la crisis que está viviendo el equipo León. Caes hasta la quinta posición. No puedes ganarle a un rival directo en las aspiraciones del título. Queda claro que Monterrey está muy por encima del plantel del conjunto verde y blanco. El equipo León no tiene jugadores para poder competir en esta temporada desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque pierdes contra Monterrey, pierdes contra Tigres, pierdes contra la América. Rivales directos por la lucha de este clausura 2016. Un conjunto León que en los primeros 45 minutos le jugó al tú por tú. A la pandilla que comanda Antonio Mohamed, pero vino la modificación, varios cambios que hizo el argentino. Y el conjunto de León quedó desaparecido. Yo sentí, yo vi por ahí a los jugadores de León cansados, desgastados. Parados completamente. Exactamente, eso me extraña. Y la verdad es una dolorosa derrota para el equipo León por todo lo que estaba jugándose de por medio. Por ahí se te puede complicar la calificación teniendo en cuenta que te falta visitar a Pumas, recibes a Puebla, recibes a Pachuca. O sea, entonces yo sí siento que fue una derrota no pronosticada porque te estabas jugando prácticamente la capacidad hasta donde puedes llegar en este torneo. Me extraña las modificaciones que hace Luis Fernando Antena en sacar al gallito y dejar a Aldo Rocha. Digo, Aldo Rocha estaba jugando bastante bien, pero el gallito es el gallito. O sea, la verdad, entiendo el mensaje que a lo mejor por ahí el gallito está por abajo de Aldo Rocha, no sé. A la afición no le gustó nada esta derrota y se empieza a meter ya con Luis Fernando Antena. Pero a mí me queda claro que hoy por hoy el equipo León no tiene plantel para poder competir ante los que están en la tabla alta de la Liga Mexicana. Bueno, aquí acabas de meter un tema muy interesante, Alexei. Porque, bueno, lo del plantel, bueno, muchos consideramos que a lo mejor el León sí lo tiene. Pero, bueno, yo estoy de acuerdo con Mario ahorita en el caso de que, bueno, si el Frasquito está jugando en una posición en la cual no debería estar, él no es punta. Y, bueno, no sé, yo de entrada, bueno, y lo he sostenido en otros programas, el León no debe de jugar con dos contenciones. Es que te lo dejo muy claro en este partido. Creo que ves que no puedes casarte con una sola posición o con una sola estrategia. En el transcurso del partido tienes que estar modificando tus piezas para poder sacarle provecho a todos tus jugadores. Creo que por aquí ves a un gallito como armador del equipo. O sea, parece que está jugando de 10 cuando la posición natural de Frasquito es esa. Y cuando has visto que cuando él entraba de revulsivo lo ponían en esa parte y podía empezar a soltar juego. Creo que también el que veas a jugadores parados en la cancha, o sea, que el mismo gallo tratando de ver a quién se la da todos parados, sin ideas, sin recorridos, sin ayudar. Por ahí el León tuvo dos o tres llegadas por las bandas donde el Frasquito fue a apoyar a la banda, donde pudieron hacer paredes, donde pudieron llegar hasta línea de fondo y poder centrar. Pero nada más fueron dos o tres. Donde ves el partido es donde ves que los laterales suben, pero no hay nadie quien apoye. Ves también a los extremos donde suben y el lateral no lo acompaña. Entonces ves a un León donde las bandas van solos, donde tienes que regresarte al centro, donde tienes que volver a regenerar tu juego. Mucho toque, realmente muchísimo toque en zona de medio campo, donde nada más la están paseando y no concreta y no se llega al área rival. Lo más preocupante para mí es también ver a jugadores parados en la cancha. Sí, el primer tiempo fue rescatable. De hecho siento que sorprende el equipo León al mismo equipo de Monterrey. Viene por ahí las modificaciones que hace Mohamed. Pero a mí lo que más me llama la atención es que si no ganas en casa no puedes aspirar a nada. Es tu tercera derrota bajo el mando de Luis Fernando Tena. Ok, por ahí tienes todavía la posibilidad de recibir a Puebla y a Pachuca y enfrentarte a dos equipos que no le has ido tan bien en este torneo como es el Atlas y Dorados. Pero el mismo Luis Fernando Tena lo dijo. Este duelo es trascendental para las aspiraciones del equipo. Si no le podemos ganar a Monterrey, no podemos competir contra las demás escuadras. Y eso queda muy claro. O sea, Monterrey pasó por encima del equipo verdiblanco con esas modificaciones que hizo. Y eso que no jugó Cardona, que es el jugador extranjero del momento en la Liga MX, se dieron ese lujo. Entonces sí, la verdad, yo siento que el tema de confianza va a empezar a permar en el equipo León, teniendo en cuenta que si no ganas en casa no sé a qué eres capaz de aspirar. Es lo que platicamos en programas anteriores. Creo que el detalle va a ser que Luis Fernando mantuviera el ánimo en los jugadores, que no se les fuera a caer el equipo. Y el sábado yo vi eso. Un equipo ya sin garra, un equipo que ya no quiso, un equipo que no sabía a qué jugar realmente. Porque realmente Monterrey lo que hace es encerrarse en la parte de atrás, cubrir bien los espacios. Pero ahí es donde debe salir la vocación del técnico, donde debe hacer sus movimientos, donde debió anticiparse al turco. Porque el turco se ve, luego, luego, que hace su modificación a la hora que le expulsan a alguien, hace su modificación, mete a Aldo. ¿Y Aldo qué es lo que hace? Pues mantiene al equipo en la parte de arriba, donde mantiene el balón y pues mete su gol. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de otro equipo guanajuatense. Estamos hablando de los toros del Celaya, que por el contrario, al revés de León, ellos están teniendo muchos problemas como visitantes. Celaya, recordar que ahorita está también en la quinta posición de la Liga de Ascenso MX. Tiene un total de 22 puntos. 21 puntos los ha conseguido como local, solamente uno como visitante. Este fin de semana pierden contra el FC Juárez. Y pues la misma problemática, ¿no? O sea, tú tienes que encontrar un equilibrio. El conjunto celayense, el mejor local en casa, en la Liga de Ascenso MX. Junto a Necaxa. Bueno, junto a Necaxa, sí. Sí, pero como visitante, pues no da una, ¿no? Y está muy competitivo el ascenso, porque un partido perdido te baja dos, tres posiciones de inmediato, porque los puntuales están muy estrecha la Liga ya en el ascenso. Creo que, como todo, tienes que buscar tu equilibrio, el punto donde también tienes que saber defenderte, tienes que saber manejar los tiempos. Creo que es lo que le está fallando al conjunto cajetareo. Cajetero. Entonces, creo que por ahí, el que puedan sacar el balance en el que, como visitante, que al final de cuentas en la Liga, en el de ascenso, influye mucho sacar resultados como visitante a la hora de estar ya en la liguilla, creo que es algo que deben de mejorar. Y más que nada, porque ya faltan menos partidos para mejorar esos puntos. Pues solamente dos. Sí, nada más faltan dos. A Celaya le falta un partido de local. Hoy por hoy, el nivel que nos está demostrando el ascenso de MX, nunca se había vivido antes, o por lo menos yo nunca lo había visto. Es el equipo de Leones Negros, Atlante, Celaya, Necaxa. Cuatro equipos contendientes a pelear por el regreso al máximo circuito. Recordando que los bravos de Juárez están a 180 minutos de poder regresar a primera división, o mejor dicho, tener su primera experiencia en el máximo circuito. Esa plaza ya lo ha tenido antes, pero el caso de Celaya, desde diferente punto de vista que lo veamos, en casa eres muy fuerte, en casa no te pueden ganar, has logrado victorias importantes, goleadas importantes ante equipos que están peleando contigo. Y si de visita pierdes, pero no recibes tantos goles, por ahí a lo mejor el tema de estrategia le puede funcionar al Chavo Díaz, porque en todas las visitas que ha tenido, que ha perdido, ha tenido una desventaja de uno o dos goles. Pero si en casa eres un mar de anotación, por ahí puedes jugar con tus fichas, pero el equipo de Celaya hasta el momento la sorpresa en este torneo, pero en caso de que no lograra en este mismo torneo regresar al máximo circuito, la verdad es que existe un acercamiento muy fuerte por parte de Guillermo Molara de conseguir esa franquicia. De Jaguares. De Jaguares, aunque él salió a desmentirlo. Sabemos entre voces que existe una posibilidad, porque el equipo de Chiapas está pasando por una crisis económica muy fuerte. Y sabemos cómo se mueve el Lara, además. Y aparte, hay que recordar que el equipo que asciende va para una televisora importante, donde Guillermo Molara es casi casi compadre del dueño. Entonces, tarde que temprano la afición de Celaya va a tener equipo en el máximo circuito. Está haciendo una gran temporada, ojalá que fuera por el lado deportivo. Por méritos propios, ¿no? Exactamente. Pero yo sí siento, ok, no ganas de visita, pero en casa eres fuerte. En tema de estrategia en Liguilla te puede ir a funcionar bastante. Aquí la cuestión es, estamos hablando del equilibrio como tal. Celaya, como tú bien lo mencionas, se ve muy, muy bien en casa, goleando. Alfredo Moreno brillando, así como en sus viejos tiempos. Michel Oviedo, este muchacho Vergara. Están teniendo una excelente campaña, pero de verdad, ¿eso le alcanzará a Celaya para ascender por méritos deportivos? Algo que a mí me llama la atención es que la gente por ahí todavía no se está involucrando de lleno a los partidos de Celaya. Estaba platicando con el titular del deporte municipal celayense. Me dice que han tenido muy buena entrada. La gente está contenta, pero por ahí los llenos que han tenido han sido por promociones. Que a él sí le gustaría ver la respuesta por parte de la afición de los Toros de Celaya en acceso general como tal. Dice que un parámetro fuerte va a ser la Liguilla, pero que eso sí le ha llamado bastante la atención. Yo siento que también por ahí los valetos están accesibles, pero sí por ahí los llenos que han tenido han sido con promociones y yo sí siento que por ahí a lo mejor es cuestión de analizarlo bien. Porque en el máximo circuito es importante que la gente vaya de lleno. Pero es que, bueno, yo creo que también la gente está golpeada en el sentido de que ha tenido equipo, se los han desaparecido o han bajado. Y creo que por ahí volverlos a convencer sí costará trabajo. Creo que no tenía una buena Liguilla, va a funcionar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más temas.